y pues sinceramente por 500 pesos se va a rifar esta camioneta le van a ser mil boletos y siento yo que es una buena camioneta aparte que muy buena camioneta es toyota y ya no salieron por 500 pesos puede ser tuya esta camioneta en una fj enterita aparte de eso miren las llantas nuevecitas trae sus pelos ahí y trae sonido con estéreo de pantalla por 500 pesos mil boletos quien quiere entrar quien quiere uno mejor dicho y con el snorkel con su llantita nueva que ayuda original pues son los dos carros que vamos a grabarnos este obviamente pues no se rifa es el jefe de mi compa seguro ahorita de hecho ya anda no sé qué fue hacer no sé si fue al baño y ahí viene qué andan haciendo y esta es la fj que quiero mostrarle porque la neta se va a rifar es una camión es un camionetón la mera verdad yo siento que que pues se me hace bien porque pues ya no salieron ahorita le vamos a decir lo que trae más o menos como pueden ver ya entre el frente original tiene un frente mucho más bonito y dar su valor poquito con mi compa saúl miren como siempre siempre estamos puntuales a comprar seguramente dijo a las cuatro de las cinco pero bueno aquí andamos lo importante andar y bueno pues como pueden ver aquí está mi compa saúl como le paremos que usted sabe si quiere rifar la ita la bola si quiere rifarlo bueno pues la neta es la primera vez que vamos a una rifa de algo grande la mera verdad el tipo no se rifa pero policía compasado sabe que traigan solo para que sea perro para grabar la fj que está aquí atrás atrás de mí la que mencioné ahorita y pues es un camionetón vega y así y y y y y 3 y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y siento yo que es una buena camioneta. Aparte que es muy buena camioneta Toyota. Y ya no salieron, oiga. Y esa camioneta viene siendo una... Bien cuerduda. Es una FJ 2008. Bueno, esta camioneta es la que les digo que se está rifando. Aquí mi compa Saúl me va a ayudar a comentar aquí sobre lo que trae también. Como pueden ver el frente ya no es el frente que trae todas las FJ normales. Este frente es un frente modificado. Pero que lo venden exactamente para FJ. Oiga oiga si no me equivoco. Está alrededor como de 20 a 30 mil pesos más o menos. Está más moderno pues se miran más chingón. Más chingón y se hace ver más nueva. Más nueva. Y este camioneta viene siendo 2008. Trae el frente. Aquí los focos también trae como tipo LED. Como el Jeep cuando prende Andele como Angel. Y aparte como tipo LED así redondito. No sé como se le diga. La lupa. Trae barrita. La camioneta está original. Sinceramente no trae programa. Y no trae... No está original pues está stop. Como debe de ser porque no tiene carrilla. Trae el Nork, el Safari. El Nork, el Safari. Como pueden ver aquí. Ahí está la página también de esos manejamos nosotros. Y trae llantas que ayuda. Que es algo muy importante para un todoterreno oiga. Porque ni modo que traiga el Jeep con llantita. Se atasca. Se atasca. Aparte pues no hay Jeep. Que viene siendo de las llantas 33. Que son la marca Discovery. ¿Sí no oiga? Sí, es Cooper Discovery. Bueno, Cooper Discovery. Con su reino original es de FJ de Tacom. Y la parte de atrás pleba. También trae sus focos modificados. Que viene junto con el frente de adelante. Obviamente se lo venden separado ¿no? Pero aquí el compañero, el dueño de la camioneta. Le puso todo el kit de una vez. Le puso los focos de atrás. Y también este camioneta es algo muy importante plebis. Que le va a interesar. Algo importante plebis. Que este camioneta se va con... Bueno, sin la hielera ¿no? Se va con el sonido plebada. Que viene siendo Kenworth. Ya trae sus dos bajos. Sus bocinas. Su Twitter. Su bajo kicker. Su bajo kicker. Y ya la verdad ya retumba bien. Ya la camioneta viene medio equipada. Pues para que tú ya nomás la agarres. Le eche gasolina. Y vámonos recio. Porque ya está todo 100% equipada. Ahí está ahí para conectar. No sé cuántos voltios es. Ah, 400 voltios. Y pues la neta. Es un camionetón siendo Toyota. Ahí se cansa a ver sus amplificadores. Su cajón. Y cabe muy bien la hielera. Ajá, cabe muy bien la hielera. Porque la neta. Es tu carro. Pues pues para tomar la neta. Para que no seamos tontos. No mentira plebada. Va a ir para las dunas. Y ya uno le echa su helidita. Sus cocas. Sus cervecitas. Y vámonos. Y pues trae un cuajelón. Si ya así le quiere quitar el cajón. Pues ya queda un chorro de espacio ¿no? Pero se va con su sonido plebada. También ahí al tomo mostrar ahí adentro. Porque también trae un estéreo de pantalla. Que yo siento que la hace un poco más nueva. También. ¿Qué dice que trae? También quiero yo. El maletero y sus estribos también. Sus maleteros. Sus estribos. Y. También plebada. La vamos a abrir aquí adentro. En la parte de aquí adentro. Sinceramente. Se ve enterita. Para abrir la puerta de atrás. Pues. Para abrir la puerta de atrás plebada. Pues ya nomás mete la mano aquí. Le jala el de este. Y le alcanza a ver. La neta. La camioneta está impecable. No está nada roto de los sillones. Del tablero. Está impecable compradable. Si está enterita. Es una camioneta. Como le digo. No tiene mucha carreta. Mi compa la verdad. Pocas veces la movía. Y si la movía. Era para las dunas. Y muy pocas veces la verdad. Y. Iba nomás a estacionarse. La verdad. Si o no compa. La neta. Ahí está la evidencia. Y bueno. Este es un FJ. Como les comenté. Un montón de veces. Trae esto de pantalla. El tablero. Pues obviamente. Como la Cherokee Gris. Que le pusimos este detallito. Que se lo copiamos. Una idea. Que le copiamos al FJ. La verdad. Que se ve muy bien. La FJ. Y es una camioneta muy. Como le diré. Muy. Como se le dice acá. Con mucho espacio. Muy amplia. Cabe. Tres gente de atrás. Y pues. La verdad. Está enterita la FJ. No tiene ningún detalle. Ahorita le vamos a mostrar el motor. Porque la gente también. Miren plada. Ya se sube uno atrás. La neta. Va a gusto. Ya aquí pues. Ya va el que va aquí adelante. Y ya no ocupa un buen sillón para atrás. Y va bien a gusto. Va con machín espacio. Y yo siento que. Es una camioneta que vale la pena. Y por 500 pesos plada. Puede ser tuya la verdad. Que no es nada la verdad. La neta compa. Y son bien poquitos boletos. Y son mis boletos. Hay muchas probabilidades. Así es. Y aparte que. De eso plada. Esta camioneta salió del 2008 al 2014. Si no me equivoco. Y. Están subiendo de valor. Ahorita alrededor. Están como en 450. 420 mil pesos. Con más kilometrajes. Y con más camionetas. Y no tan enterita. Y no tan enterita. Ya si te vas a un año más nuevo. Y eso. Ya se van a 600. 700 mil pesos. Aquí en Culiacano. No sé en otras partes. Y yo siento que es una camioneta que vale mucho la pena. Porque pues. Es Toyota. Es Toyota. Y ustedes saben que Toyota es un carro. Es un carro. Es un carro. Bueno. Lo voy a abrir el cofre. Vamos a que vean. Bueno Plada. Como pueden ver. Pues el motor. No tiene nada. Modificado. Es un motor original. Es un motor de Tacoma. Que viene siendo de 6 cilindros. Jala muy bien. Y responde muy bien. Es un buen motor. Toyota. Y el snorke. Obviamente aquí está conectado. Miren. Se puede ver la manguera aquí. O no sé como se le llame. Esta cosa. El detallito ese. Pero. Pues no hay mucho que mostrar. A la dejo. Le dicen. Oye. Tiene un poquito de polvo. Pues es un carro que no se usa. Y. Pero. El carro está al siempre. Ahorita si quiere lo prendemos. Para que se den cuenta. Y yo siento que es una camioneta muy buena. Y por aquí lo vamos a dar rápido. Aprender el carro ahorita. Pero pues. Mire. Para que vean. Porque van a decir. ¿Por qué lo hicieron tan rápido? Pero el motor está bien. Está al 100%. Ni una fuga ni nada. Ni una fuga. Y pues. Esto y otro. Pero usted sabe que Toyota. Es garantía. Es garantía. Y otro detalle. Para que vean. Y es un detallito que se me hace bien perro. La barra. Porque no queda como. Muy aparentosa parte. Y aparte quedó ahí. Ahí antes de eso. Oiga. No es su hija. La de su pata trae como una rejita aquí. Se la quitamos. Y le pusimos la barra. Y quedado el chingazo. En este. Quedó en un lugar bien. En el torbo. Y por lo poco. Es un detallito. En la parte de atrás. A mí también. Se me ha ido más claro. Por lo poco. Y detrás. Es un detallito también. Que se hace. Es un poco más moderno. Un poco más nuevo. Y. Y posee mucho más bonita la camioneta. Obviamente. ¿Qué opina usted compadre? Sí. La neta. Se ve más moderna. Con estas luces. Machín. Se mira bien perrona. Y pues. Por dentro. Pues ya. 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 Vieron cómo está el asunto. Nada roto. Por solo 500 pesos. Se la pueden llevar. Y la neta. Está. Bien impecable. La camionetona. Aquí adentro. La neta. Todo le prende. O sea. Todo le prende. Imagino. De digo. De consola. No cree que. Le prende cosas de motor. Todo está al 100. Si quiere emplear. Watchen. Pues esto es el estéreo. La neta se ve muy bien. Marca la hora. Todos los marcadores. Prenden. Sirven. Igualmente aquí. Trae palanca 4x4. Es de palanca. Trae para quitar el control de tracción. Para bloquear los diferenciales. Que es algo muy importante. Para un 4x4. Porque donde sea. Estos carros salen. Este. Este la verdad. Desconozco para que sea. Este me está diciendo mi compa Saúl. Que es para conectar el enchufe. Cuando conecto uno acá. Trae la parte de atrás. Donde le mencioné. Que traía de 400 volts. Si no me equivoco. Y aquí lo activas. Y ya. Ya puedes conectar algo. Y pues este la verdad. Desconozco. Trepa encendedor. El aire jala muy bien. La verdad. La camioneta está impecable. La verdad. Y pues. Y el que se la gane. La neta. El que se la gane. Se va a llevar un sombrerito. Este. Miren. Porque está chilo. La verdad. Y se va a cojar. Deja la camioneta. Y le damos el sombrero. No mentira. La neta. La camioneta está muy bien. El que se la gane. Hay que calarla. Si. Hay que ir a la ruta. Ojalá sea de Culiacán. Y si se la gane un vato afuera. De afuera. Pues. Un día con nosotros. Calarla ahí. En las dunas. Ay si. Ay que buena chingadera. Y dices. No mentira. Pero pues. El chiste es que se diviertan. Y si se la gane. Y ni es de afuera. Que se quede un fin de semana. Nomás que venga el fin de semana por ella. Y. Y no vamos para las dunas. Y. Otro detalle. Pregues. La neta. Va a ser por la lotería nacional. Para que todo sea legal. Y no digan que esto. Que el otro. Va a ser por la lotería nacional. Y aparte. De que va a ser por ahí. Se va a realizar. Cuando se venda la mayoría de los boletos. O todos. La verdad. Vamos empezando. Es la primera rifa que hacemos nosotros. Oiga. Sí. Y pues. Y si han pedido muchos boletos. Si han pedido la verdad. Vamos bien. Pero pues. Como les digo. Vamos empezando. La neta. Yo sé que es una friega. Porque pues. La gente pregunta. Que si cuándo. Que si cuándo. Pero pues. Ahí va poco a poco. Y próximamente. No sabemos. Puede que se rifa uno de estos. O a Cherokee Gris. ¿Nos animaremos a rifarla? Depende. Depende cómo nos va en esta. Si nos va. Si nos va rápido. No jalamos. Porque este player. Ya saben que es lo que trae. Trae un 6.2. Aquí lo voy a dejar arriba. En la descripción. Para que vayan a verlo. Trae un 6.2. Y pues. No jala casi. Gasolina. Y pues. A Cherokee. La voy a hacer unas tomas. Para que la miren bien. La neta es un trocón. Otro detalle. A esta camioneta. Trae cámara de reverso. A gusto. No batallas. Y pues. La neta. Está bien amplia. Y por 500 pesos. Puede ser tuya. Ustedes sabrán. Si le quieren entrar. Por lotería nacional. Va a comprar dos boletos. Va a comprar dos boletos. Yo la neta. También voy a agarrar uno. Pero. Por eso va a ser por lotería nacional. Porque pues. Para que no digan. Que hicimos trácalo o algo. Porque todo va a ser legal. Pues. Por lotería nacional. No hay como. No hay como arreglar nada. Pero. Ustedes saben. Pero. Le vamos a hacer una tomita ahí. Para que. Otro ya había mencionado. No. Pero que había dicho. Que las llantas están enteritas. Y están nuevas. Nomás para que se den cuenta. El uso que le da en la camioneta. Todavía tienen los pelitos. Está. Nuevecita. Las cuatro llantas. Cinco. Porque la idea. No creo que la haya usado nunca. No. Se ve que ni la vieron. Y aparte. Ya trae su. Su. Base. Para que no se vea la extra. Que dice SFJ. Normalmente no viene nada. O a veces se le ve el ring. Pero. Es un detallito muy importante. Que se me hace. Se me hace bien. Luego. Aquí me compro Saúl. Volvió ahora a comprar un gato. Porque la neta no quiere rendir. Vamos a hacer un video. Ahora poniendo la llanta de regreso. Y porque la neta. Pues está más liviano. Pero. No se ve feo. Pero se ve muy stock. La verdad. Ya con la otra. Ya se ve. Se ve rudo. Y pues ahí está la FJ. La neta. Por 500 pesos. Puede ser tuya. Mil boletos solamente. Y está en Culiacán. Ubicado aquí. Donde estamos haciendo la rifa. Voy a poner la página de Facebook. Y yo creo que voy a estar transmitiendo. Ahí los en vivo. Cuando estemos en la camioneta. Mostrándola. Y. Y pues más información. Pues en Instagram. Voy a dejar un número ahí. Para que manden WhatsApp. Cualquier duda. Y como les dije. Va a ser por la multinacional. Oiga. Para que no digan que va a haber algo de. Todo legal. Pues 100%. Y como les digo. Si nos va bien en la rifa esta. Quién sabe. Puede que se vaya uno de estos 6.2. Que original no está. Y la neta. Pues. Imagínense. Después uno de estos. O uno más nuevo todavía. Quién sabe. Pero pues. Ya con un 6.2. ¿Qué va a querer? Y pues. Ahí está la FJ. Con sonido. Sus. Pocos LED. Barrita LED. Como dice el. El. El Tik Tok. Y con el snorkel. Snorkel. Lo van a pues. Como les digo. Por 500 pesos. Puede ser tuya la camioneta. Que está atrás de mí. Una FJ. Que la neta. Es un camionetón. Aquí con mi compa Saúl. Y espero le guste el video. Era para informarle. De la primera rifa. Que estamos haciendo aquí. Nosotros los Pities. Y pues. A ver. A ver cómo nos va. Como les digo. Si nos va bien. Y si se hacen rápida. La venta de los boletos. Pues quién sabe. Mi compa Saúl. La decisión de él. Si se anima a rifa uno de estos. O el de él. A ver qué pasa. Y como les digo. Son 500 pesos. Mil boletos. Anímense a comprar boletos. Así es. Y son pocos boletos. Y por 500 pesos. La neta. Te gana una camioneta de estas. Que valen 400 mil pesos para arriba. Ya tú sabes. Si la quieres vender. La quieres usar. Y otro detalle. Que quiero mencionar aquí en el video. El que se la gane. Tiene que venir por ella. No se la podemos llevar a ningún lado. Ahí tienen que venir a Culiacán. Hay que llevarla a calar a las dunas. Y viene. Y es hincha. No se la van a calar a la nada. De que no. Es que no. Ni modo. Pero bueno. Suscríbanse. Y ahí estamos a la orden. Hay que bajar el link de mi compa. También para que la van a seguir. Mi compa Saúl. Salve. Puro pitis. Y pues. Aquí en el salón que estamos. También vamos a dar información. Por si quieren. Si quieren más información. Ahí le dejamos el link con mi compa Saúl. También. Ánimo.